Que brutal es mi nuevo Multifax Aunque lo más brutal Es que lo compré ahorita Y no empiezo a pagarlo hoy, ni mañana Ni en enero, sino en febrero Todos los consumos que realices con tus tarjetas de crédito BOD Del 1 de noviembre al 31 de diciembre Empiezas a pagarlos en febrero ¿Qué esperas?